¡Hola Genchurri! ¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video de reacción Y bueno Genchurri, me presento, soy Lara Kavinsky, pero me dicen puchutuber No pregunten por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un video de reacción a la canción Si no es contigo de Daniel Lazo, que me la ha recomendado Loquito Alex por YouTube Alex te mando un saludo enorme, muchísimas gracias por la recomendación Gracias por comentar uno de mis videos Así que bueno, vamos a ver qué tal Daniel Lazo No sé quién es, pero cuando lo busqué acá por YouTube para buscar una de sus canciones Me aparecieron varios videos de que estuvo en La Voz Perú Así que bueno, calculo que fue un ex participante allá Este video tiene casi 5 años Así que bueno, vamos a ver qué tal Por supuesto, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita Para que YouTube les dice cuándo estoy subiendo un nuevo video Play Ok, va a ser un video blanco y negro Está bueno, me ocupa Pausa Esas voces tan profundas Tan, no sé cómo explicárselo Que te llegan Es como, no sé si suaves por decirlo de alguna forma Porque no tiene la voz muy suave Pero, ay, me, me No sé, me Me llegó, me llegó, me llegó Y eso que van, 22 segundos Tus ganas se confunden con mi soledad Tus ganas se confunden con mi soledad Con mi soledad Vuelveme a pedir Que me vaya a querer Si me quieres extrañar Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar Wow, pausa Que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar Yo soy fan de lo romántico Vamos a seguir viendo esto Que tus penas se recuesten con mi piel Si respiro I love you Lo amo Con el aire que le Es un video blanco y negro Pero se nota que Daniel Tiene ojos claros Me dan que son ojos mierdas Ok, no es solo una historia Son varias historias Eso lo hace más interesante al video Wow Eres el compañero de mi vida Chequemos esto Que belleza Son varias historias Hay una de las que está un padre Con el hijo Una pareja que se está por divorciar Acá los abuelitos Que dicen Eres el compañero de mi vida Muchas historias Me gusta Me gusta que no haya solo una historia Y que sea como un hilo Sino que puede hacer Varias historias En un mismo video Contando diferentes situaciones Lo hace muchísimo más bueno Al video Mucho más romántico Que me encanta Es algo complicado Y yo estoy fuera de mi abajo Yo me derrito Que me duerma y me levante Si me quieres ver soñar Que vigila si mis pasos Vuelven a cruzar Una línea entre tu espada Y mi pared Dibujada Para no mezclar mis sueños Ok Pausa Perdonen que hago tantas pausas Pero a mi me sirve como para pensar un poquito Y analizar la canción Es hermoso esto Estoy emocionada Me pasa con muy pocas canciones Cuando me emociono Si a la primera Usualmente lo tengo que escuchar Después otra vez Para seguir entendiendo Me ha pasado un poco Con las canciones De Pedro Suárez Ortiz Que las escucho a la primera Cuando me ha olvidado reacciones Hay muchos detalles Que me pierdo Y en la segunda Lo logro captar Y me super emociono Pero Daniel Lazo Es algo que me tiene Completamente atrapada Y ya a la primera Logro llegarme Y eso Es algo que Muy pocos cantantes Los pueden hacer Con el que me suele pasar También es con Jan Marco Un cantante peruano Él es Uff A la primera Yo ya estoy lloriqueando Me encantan sus canciones Tiene un talento enorme Y Daniel Lazo La primera vez También que lo escucho Y me parece un Un chico súper talentoso Wow Wow Estoy impactada Me encanta Si no me hablas Igual te puedo escuchar Si no entiendes Yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo En tu camino Peleas Resulta difícil ser primos Yo amo a mis primos Amo todos mis primos Tengo como 50 primos Que vale Todo son Todo Porque yo soy como Un minervado Más Si no entiendes Yo te lo puedo aclarar Si no hay tiempo En tu camino Ay Dios Que oro De este hombre Que tiene su ojo Que me hace No sé Es muy grande Puedo Ya sé que tiene Talento Eso tiene Que bello Que bello video Wow Tremendo Tremendo Tengo que admitir Que no le tenía Mucha fe A Daniel Lazo Me cuesta muchísimo Hacer videos Reacciones de cantantes Que nunca he escuchado Ni siquiera nombrarlos Pero siempre Hay una primera vez Para todo Me gusta Seguir haciendo videos De cantantes Que nunca No sé Se me hubieran Pasado por mi cabeza Hacer algún video De ellos Es un placer Y para mí Es un privilegio Escuchar a un hombre Con tanto talento Que logra No sé Hacerte emocionar Emocionar Es algo Para mí Que no tiene Precio alguno Me encanta Me encanta Eso habla mucho De cuando Un artista Está cantando Con el corazón Cuando le gusta Cuando Le apasiona Su música Las letras De su canción Me encanta La verdad Me gustó demasiado Estoy muy contenta Por este video Reacción Así que bueno Lo quito Alex Te mando Otro saludo enorme Y un abrazo gigantesco Desde acá De Argentina Y bueno Llegamos al final De este video Por supuesto No olviden Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que Dios les avise Cuando estoy subiendo Un nuevo video Les mando un saludo Es enorme Cuando sigues tus sueños Tienes que tener El corazón blindado O sea Nadie te puede decir Nadie te puede bajar De energía Ya tú sabes Que tú eres grande Llevas la grandeza De Dios por dentro Y nadie puede entrar Nunca Nunca en tu vida Dejes que nadie Te diga que no puede ¿Sí o no mi bro?